El taller Leer el mundo, escribir la vida, propone una aproximación a la par intensa y divertida a la creación poética contemporánea, generándose un lugar para la reflexión y la participación en torno a la poesía, y se ofrece un foro de trabajo guiado en el que se comparten experiencias, inquietudes y conocimientos, y se aprende en común. A través de la lectura, el análisis, el debate y la creación, la literatura es sentida como algo próximo y emocionante, algo que puede ayudar a vivir y que es una pena perderse. Cada una de las sesiones del taller se sustenta en el encuentro del escritor que lo imparte con las personas inscritas, así como en una combinación proporcionada de teoría y práctica, invitándose a los participantes a la escritura a través de juegos de creación literaria, de su invención con los que estimular la creatividad de los participantes, fomentando la libertad expresiva y la crítica. Cada sesión se apoyará en textos que los participantes recibirán a modo de carpeta de materiales y que, además de servir para un mejor aprovechamiento de la sesión, pueden ser útiles como material de relectura y como recuerdo de la participación en el taller. El INEN se ha afincado en Chiclana, Miguel Ángel Arguez es profesor y escritor, licenciado en Filología Hispánica y ha impartido numerosos cursos y talleres de creación literaria y animación a la lectura y a la escritura creativas por toda Andalucía, tanto en casas de juventud o de cultura como en espacios cívicos, institutos de secundaria, bibliotecas, colegios de primaria, centros penitenciarios, locales vecinales, colegios de adultos, centros sociales, autogestionados, ferias del libro, plazas públicas o espacios ocupados, entre otros, así como actividades de políticas de proximidad cultural, a la que se dedica profesionalmente desde 1999. Es coordinador de la Escuela de Letras Libres, taller de creación y experimentación literaria de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Chiclana desde el año también 1999 y coordinador de la Escuelita de las Palabras en Cádiz desde 2011 y, entre otras ocupaciones, es coordinador de la Colección Alumbre, libros para autores, noveles editado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Cádiz. También es miembro del Consejo Asesor de la Fundación, Fernando Quiñones.